Una vecina de la colonia Palo Verde Sur entregó a la policía municipal una bolsa con 639 gramos de marihuana que encontró en su casa. La señora informó a los uniformados que se encuentra separada de su marido, por lo que tenía 15 días sin ir a su casa. Pero al regresar la mañana de hoy, encontró que faltaban cosas y había otros artículos que no eran de su propiedad. Dentro de las novedades, halló la bolsa de plástico con la droga, por lo que decidió solicitar la intervención de la policía, quienes aseguraron el enervante.